Y SIGIT invierte 12 millones en ampliar sus instalaciones y prevé en un año duplicar su plantilla. La nueva factoría de SIGIT en la zona industrial Cuadras de Esteras ha sido ya inaugurada. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado la planta de esta empresa auxiliar del automóvil dedicada a la inyección de plásticos para diferentes vehículos. El acto también ha contado con la presencia del grupo de Manuel Buscabrioni, del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, del presidente de Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y también de miembros de la Corporación Municipal y Personal del Equipo Italiano pertenecientes al Departamento de Calidad, Ingeniería y otros. La factoría ha realizado una inversión de 12 millones de euros, tanto en sus nuevas instalaciones en el polígono Cuadras de Esteras, donde se han construido tres naves, como en maquinaria. Gracias a un nuevo contrato de SEAT para el modelo del nuevo León, ha sido necesario ampliar las instalaciones que se quedaban pequeñas en el polígono de la Charluca. Tres nuevas naves destinadas a la producción, almacenaje de materia prima y producto terminado, ocupan una superficie construida de 10.000 metros cuadrados en unos terrenos que triplican esta superficie. Actualmente fabrican piezas de inyección de plásticos para el fabricante Volkswagen y sus marcas Audi y SEAT, siendo el destino de sus productos las plantas de Pamplona y de Martorell. En la factoría hay unas 69 personas trabajando y el objetivo es que el próximo año se duplique el personal que en función de la producción se completará hasta los 140 o 160 trabajadores distribuidos en tres turnos. La actual plantilla cuenta con trabajadores indefinidos casi en un 90% y el 10% son jóvenes menores de 30 años que se han incorporado en prácticas pasando luego a contrato. Y hasta el 4 de abril se recibirán los trabajos del concurso de pintura Caza, Pesca y Naturaleza. El concurso infantil de pintura con motivo de la séptima feria de Caza, Pesca y Turismo recibe trabajos hasta el próximo miércoles 4 de abril. Es la tercera edición de este concurso dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años de edad bajo la temática de esta feria. Pueden participar escolares en una de las dos categorías del certamen, la categoría A para niños y niñas de 6 a 9 años y la categoría B para menores de 10 a 14 años. Los dibujos se presentarán en el Departamento de Ferias del Ayuntamiento de Calatayud en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Los participantes deberán elegir un lema o seudónimo y entregar el dibujo en un sobre cerrado en cuyo exterio se indicará la categoría, el lema, los nombres y apellidos, la dirección, el teléfono, el centro escolar al que pertenece el concursante y también la edad. Los dibujos se elaborarán en folio de tamaño A4 y podrán elegir el tipo de pintura de su creación. Un jurado compuesto por cuatro miembros entre los que estarán los representantes del Ayuntamiento, la Federación Aragonesa de Caza y la Sociedad de Pescadores de Calatayud elegirán los dibujos ganadores. Además, también se establece un primer y segundo premio para cada una de las categorías. Y hasta aquí llega nuestro espacio diario de información local y comarcal. Hasta mañana. ¡Gracias!